A ustedes que también puedan valer verga, ¿qué pez? Siento que los tengo muy abandonados, casi no hemos hablado ¿Saben qué pasó? Me propuse para estos días Valer, como decimos en mi país vulgarmente, valer verga Pero cuando se vale verga sabiendo que no pasa nada Que no va a haber consecuencias negativas Qué rico es, qué sabroso es, así que se los deseo de todo corazón Valgan verga estos días Qué sabroso, qué suculento, les mando mucho amor Qué rico es valer verga, no, de verdad no he hecho nada Lo cual está sabroso, he estado trabajando demasiado Así que dije me merezco un descanso aparte de eso Pusieron semáforo rojo en mi ciudad otra vez Entonces no se puede hacer nada, no se puede salir Valer verga es mi mejor opción Sabroso es, qué disfrutable, este perrito lo sabe Este perrito vale verga toda su vida Todos los días, cada minuto, él vale verga Él no hace nada, no tiene propósito Y mírenlo, qué feliz es, qué contento está Para que vean que los aprecio muchísimo Les deseo a ustedes que también puedan valer verga Tan a gusto como yo lo estoy haciendo Sin remordimientos, sin complicaciones Porque cuando hay responsabilidades y se vale verga Ahí ya no está chido valer verga Es más bien, vamos a hacer lo oficial Aquí en los pendientes del refrigerador Pendientes del día Valer Verga Oh sí Qué sabroso, qué divertido Vamos a ver